El amor y la esperanza El amor y la esperanza El amor y la esperanza Tiempo de unión, tiempo de paz Tiempo de todo recordar Las cosas brillas que vivimos Y las cosas que vendrán Tiempo de reflexión, cariño Y de muchas cosas más Para curar nuestros errores Sin los problemas para ti Y dicen Conmigo vamos con alegría Conmigo vamos con alegría Con la mano arriba Piense en el amor Piense en el amor Tiempo de dar un nuevo caso Y por mi rechazo Evite mi disculpa Y la dura la razón Hoy es un baño para el barrio Feliz no se quince Pa'l próximo calendario Un año que viene y otro año que se va Época de amor Eso es la Navidad Una Navidad feliz Otro año sigo aquí Que soy de la guerra Prende el abuelito Días de fiesta En unión con la familia Que se acabe el odio Y no cita mala envidia A mi gente bella Le deseo propiedad Y a toda Venezuela Si estamos viviendo Tiempo de tiempo difícil Es que hoy Estamos viviendo Ponle mucho corazón Optimismo y sentimiento Y sube la mano latino Viviendo Venezuela Estamos aquí Si no más Un beso mi gente Y teño palestino Llega con un son candente Que puedes disfrutar Y degradarle a la gente Que te cuero en los tambores Y que se prende Chamecha Que vive este mundo Y que viva Venezuela Llega Navidad Vamos a celebrar Llega con mi no olvidar Y la pena sanar Yo solo quiero que disfrutes Seguro hasta el 10 de enero Contando el vacilante Y esperando el año nuevo Podría agradecer también Las bendiciones que nos das Y por ser nuestra luz En tanta oscuridad Como quisiera que la no existiera Nunca la mamá Y que la gente no volviera a sufrir más Mi Dios Mi Dios Como unido Vamos con alegría Como con la mano arriba Piensa en el amor Piensa en el amor Estarte bien presente a un fin Y repuesto una sonrisa Que te veo a toda prisa Y no te amanecer Y me unes Luchar sin descansar Para no perder la fuerza Y no te amanecer Y no te amanecer Y no te amanecer En este mes Todo feliz Es un bituzal Lo que borra, cicatrice La sonrisa El perdón Que nos falte el amor En todo corazón Como en esta canción No pares ya Seguro llegará Concéntrate más Y vive en paz Oremos todo Y pidamos a Dios Que nos llene de gracia Y su condición Se siente En el ambiente O la Navidad Solo se respira paz O lo largo Ya se encuentra El mundo unido Con los cánticos del mes Y se siente la esperanza Como camino a ver Mucho pa' ti Y háriga El agente libre 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 El agente libre